de materiales 2 Grupo número 2, clase 42 Con ustedes el día de ayer, sí de ayer, anoche hemos estado viendo tipos de problemas de exames pasados y un planteamiento de cómo debemos encarar su solución de estos problemas en general planteamiento que ustedes podían aplicarle y bueno, no he generado la no sé si ustedes o los otros grupos me pidieron que les publique estos problemas no he, no he tenido tiempo así que pero los voy a publicar esos ejercicios en el transcurso de esta semana así para que ustedes vayan entrenándose o vayan viendo la solución esta clase voy a aprovechar para poder mostrarles alguno de estos problemas solucionados no tengo todos transcritos alguno que otro problema está resuelto y transcrito los que he incorporado en las últimas versiones de los textos el resto lo tengo bosquejado con valores de las soluciones planteados mediante planillas del tipo electrónico, el excel y luego transcritos estos valores de solución hacia el problema y eso es más o menos lo que les he bosquejado con valores entonces en algún momento también si desean les vamos a compartir este material pero hoy tengo entre algunos de los problemas resueltos y transcritos ya incorporados en algunos en alguna versión de los textos entonces hoy vamos a ver uno de esos que tengo aquí a mano para eso voy a compartirles el material el problema en cuestión es este este es el problema dice es uno de los sistemas que hemos visto combinado está combinado no un apoyo de articulación pero si en este está apoyado en una en una retícula o una armadura espacial un punto de apoyo en uno de los extremos de la viga es un es una retícula o una armadura espacial y en el otro un elemento vertical conformado conformado de tal forma de tal forma este elemento tiene particularidades de tal forma que se va a comportar como un elemento tubular está armado parece pero si hay duda entonces debe hacerse el análisis como un elemento reticular también entonces el problema dice que la estructura de la figura 4-3 una 4-3 la viga DE sostiene el transportador que traslada de E de D a E y viceversa el castillo de peso doble B el canastillo no es el castillo perdón que apoya en la viga mediante un sistema de dos pares de ruedas separadas L3 este problema vimos con otro tipo de apoyo de aquí de este punto D en un bosque en un bosquejo que hicimos el canastillo conecta al tren de ruedas mediante una varilla colocada en la mitad de la separación de las ruedas si la viga apoyada en su extremo en el pórtico sobre la transversal correspondiente de las mismas dimensiones transversal que los elementos verticales y separadas cada A igual 20 centímetros y en D está articulada a la estructura reticular tal como se muestra en estas condiciones y para la siguiente información ahí tenemos las dimensiones la información es las dimensiones nudo A aquí estamos viendo qué valores tiene sus coordenadas del nudo A del nudo B esos son de este elemento nudo A nudo B nudo C sus coordenadas el nudo D que nos posiciona este elemento en la geometría en el arreglo geométrico luego vemos estas longitudes sus dimensiones transversales de las secciones el tipo de sección esta viga es un perfil WF este del tipo I este es un arreglo de un elemento vertical con dos tubos en los extremos y elementos de unión pletinas a través para unir estos dos elementos y hacer que se comporte como un tubo conformado de esta forma ¿no? puede también esto parecerse o puede analizarse como un elemento compuesto de una armadura con elementos dos elementos tubulares en sus extremos y elementos rigidizadores horizontales para cuyo caso habrá que aplicarle el caso de la carga crítica de pandeo en función de la carga de compresión más la carga de corte que soporta este elemento una forma la otra forma como un elemento homogéneo tubular simplemente analizando el comportamiento de la deformación lateral como un conjunto no no considerando el efecto de corte habría que hacer los dos para comparar el examen les pedimos solamente ese comportamiento pues les pedíamos más el efecto de la cortadura era más largo ¿no? entonces está resuelto en los términos entonces una vez que tenemos el esquema ahí aclarado aquí complementaria a la información nos dice para ver este comportamiento de la armadura que el apoyo A este apoyo es un apoyo fijo o sea no desplaza en ninguna dirección ni horizontal en X ni horizontal en Y ni vertical en Z es un apoyo fijo el apoyo B este apoyo dice desplaza en los ejes X y Y desplaza en este eje y desplaza en este otro eje pero no el vertical el apoyo C que se refiere a este dice desplaza solo en Y este es el eje Y ahí están los ejes entonces desplaza solo en este no desplaza en este tampoco en el vertical eso para considerar el efecto de la armadura apoyo en E el apoyo en E dice desplaza en dirección del eje longitudinal de la viga o sea no está amarrado con ningún sistema este elemento es un apoyo simple puede desplazar así el apoyo en D este dice es una articulación en este punto para efectos de análisis de la viga actúa como un elemento de apoyo fijo simplemente apoyado eso nos está describiendo aquí sobre esa base para la solución de este problema el primero es generar un esquema de lo de cómo va a comportarse cuáles son las cargas y luego planificar cómo vamos a ir resolviendo entonces de aquí podemos ver que lo que importa es primero generar el comportamiento de la viga luego transferir estas cargas la reacción en este punto transferir a esta armadura para analizar la armadura y la reacción en este punto transferir a este elemento vertical para ver el comportamiento del elemento vertical adicionalmente debo ver el comportamiento de esta viga al determinarme esta viga vamos a ver seguro que es de tipo de elastoplástico perfecto al ser esta viga delastoplástico perfecto debo generar primero por el arreglo estático el máximo momento que me genera y su posición y eso igualar al momento límite que puede soportarme esta viga entonces de ahí saco el valor de W para esta viga entonces procedo voy a la siguiente no está ya en diapositivas esto está planteado así entonces planteo un sistema equivalente a este problema con un sistema compuesto de tres problemas simples aisló la viga le pongo sus apoyos los efectos que causan estos apoyos qué tipo de apoyos le damos aquí al no haber fuerza horizontal no hay fuerza aquí horizontal si bien es una prueba de articulación sólo tiene reacción vertical y también el punto B entonces va a estar compuesto el problema original por esta viga más esta columna con esta carga con la reacción está invertida y más la armadura con esta reacción invertida o sea estoy diciendo que en el problema equivalente a este sistema voy a plantear uno igual compuesto de tres problemas simples y de esa forma me puedo permitir analizar elemento por elemento entonces de esta figura cuatro procedo a determinar para esta viga para esa viga entonces voy en la viga necesito las máximas reacciones entonces las máximas reacciones de entrada sé que van a ser esta reacción va a ser máxima cuando esta carga esté lo más próximo de hecho cuando la primer rueda esté encima o hasta donde le permite este elemento desplazarse si le permite desplazarse hasta que esto entre el eje de la de esta carga quede encima el apoyo en su eje hasta esa posición ese nos dará la posición de carga máxima de reacción en este punto la reacción en este punto nos va a dar cuando esto desplace hasta ese punto la primera rueda está y esa será la reacción aquí eso puedo hacer por análisis estático o por líneas de influencia aquí en el problema hemos hecho por líneas de influencia generado la línea de influencia para el apoyo de la columna entonces esta es la línea de influencia de reacción para apoyo A y su máxima reacción va a dar cuando la carga esté en el borde de la línea de influencia donde su ordenal es mayor y la siguiente carga en la separación L3 al punto de la carga de la otra rueda entonces determino estos valores y multiplico estas cargas estos pesos por estos valores de sus ordenadas y encuentro la reacción aquí va a ser doble b dos medios por y1 más doble b medios por y2 esa es la reacción aquí entonces aquí está el proceso de generación del diagrama de línea de influencia para reacción siempre se analiza para una carga unitaria que se va a mover de izquierda a derecha y para el punto donde quiero generar como quiero generar para este punto entonces encuentro la reacción y con esa ecuación genero esta diagrama con la reacción de este lado para esa posición de la carga genero el diagrama de reacción para el apoyo b y de ahí le aplico este comportamiento estas yes salen de las ecuaciones de reacciones en el apoyo a y en el apoyo b para esta línea las posiciones de estas de estas yes calculo con la ecuación de la reacción para este lado y para estas con la reacción en este apoyo ahí están planteadas las ecuaciones y de ahí saco los valores de 1 y 2 y 2 y 1 un poquito de clínas de influencia para las reacciones y luego la forma de determinación de la reacción la reacción en e para este punto ha de ser este y 1 por esto más y 2 por esto ahí está saco factor común y doble medios que va a ser igual a y 1 más y 2 y me da este valor para esta otra posición me da la reacción en D que es esta posición en realidad al ser una viga simple quien sabe no ameritaba ni siquiera hacer este análisis del comportamiento de esta viga vemos que al principio habíamos indicado cuando esta carga esté aquí será la reacción máxima aquí podría aplicarle sumatorios de momentos aquí directamente otra forma sumatorios de momentos aquí va a ser esta fuercita va hacia abajo esta y esta que es la mitad de esto doble de medios doble de medios suponiendo el par de ruedas representadas en esta y en esta entonces será igual a esta en este sentido más doble de por L como está en el eje entonces le resto el ancho medios de esto de uno medios este es el de uno entonces encuentro este valor no encuentro sino que estoy planteando y estas fuercitas que vienen en ese sentido más o menos este es más respecto a este punto y estos son menos esta carga por esta distancia menos esta otra carga por la distancia a ese punto donde está aplicada la carga igual a cero y de despejo B otra forma que me debe dar exactamente el mismo valor para la otra posición cuando está aquí le aplico un ente aquí y voy a tener esta por este brazo negativo más esta por este brazo a ese punto esta por este brazo a ese punto igual a cero y de ahí despejo y saco este B que debe darme por ambos métodos el mismo valor B E y B ya tengo las reacciones con estos valores voy a cargar el B con esta reacción voy a cargar el elemento vertical y en el punto D esta es la carga que va a incidir sobre la armadura entonces ya tengo los valores ahora procedo a determinar lo que es el momento máximo en esta vía para determinar el momento máximo de estar en esta vía lo que hago es aplicarle la teoría una teoría que me permita si no hago eso tendré que tantear por algunos diferentes posiciones en este movimiento en ida y en vuelta por ser una vía simplemente apoyada en este caso particular la ida y la vuelta van a generar el mismo momento entonces puedo generar en la ida diferentes posiciones y generar el determinar de ese análisis comparativo encontrar el momento máximo una forma es aplicarle el teorema de Barré donde encontramos su reacción de esto le ponemos el eje de la viga y entre la reacción y la carga más pesada como son iguales es indistinto poner entre este resultante y esta carga o esta otra la posición del eje y el momento nos va a dar debajo la carga más pesada eso le aplico si quiero con líneas de influencia si quiero en forma de análisis genero la línea de influencia para el punto donde me genera el máximo con ese con ese teorema de Barré y luego coloco las cargas en esa posición una de las ruedas en el punto de máximo y el otro inmediatamente al lado en la ida me va a generar una posición y el retorno a otra posición a este otro lado desplazado del eje de la vía entonces el punto de máximo encuentro si es por líneas de influencia encuentro estas líneas de influencia y luego por estas coordenadas que aquí están darte el valor de Y2 su determinación y con eso determino le multiplico estas cargas por Y1 más Y2 y ese me va a dar el momento en el punto de máximo siempre aquí cualquier posición que ocupa en estas cargas siempre me va a dar el momento máximo podría ensayar diferentes posiciones y esta es la posición que me va a dar el máximo y de ahí tengo el momento máximo del arreglo geométrico de la estructura como yo tengo el momento máximo en la estructura en la viga debo determinar el momento límite que puede soportar el perfil el perfil es de este tipo es W entonces encuentro su centroide coloco el eje centroidal es una figura doblemente simétrica el eje de flexión por la posición es esta entonces con este eje horizontal encuentro su momento estático que va a ser al área que queda arriba por su bracito del eje de flexión al centroide de esa figura ese es el momento estático superior plástico el inferior va a ser lo mismo le multiplico por dos y tengo el momento estático total eso le multiplico por el esfuerzo del punto de excedencia y tengo el momento límite vamos a ver aquí está pide en estado plástico momento límite es igual al esfuerzo del punto de excedencia por la sumatoria de los momentos estáticos entonces aquí digo este valor el momento estático les hemos indicado como encontramos multiplicado por este su sigma que está en el enunciado dice que este momento límite que puede aguantar ese perfil y es de 2 millones 38 mil kilogramos centímetros entonces este momento límite igual a este momento y de ahí saco el valor de doble b de la vida despejado el doble b de la viga estoy identificando con b el valor que encuentro para la viga dice que es de 4970.73 kilogramos me está diciendo este valor que en cada rueda en cada par de ruedas en este y el que queda al otro lado pueden soportar esa magnitud de carga hasta que doble b no es esa sino el peso total doble nos está diciendo me he equivocado que este peso puede ser hasta ese valor de doble de cuatro mil difracción para que esta viga soporte trabajando en estado de plasticidad total soportar esta carga ya tengo un valor que me limita este valor el comportamiento de la viga luego con estas cargas procedo a determinar o esta o esta voy a ver en el orden en el que estoy planteando la solución aquí primero estoy analizando el comportamiento del elemento vertical entonces ya está aquí procedemos aquí en la figura en la figura en la figura 4 a 4 4 4 punto a columna apoyo e vemos esta es la columna en el apoyo e le aplicamos esta reacción que hemos determinado y la probabilidad de que este elemento dos formas de comportamiento tiene una sección de esta forma compuesto de dos tubos así y unas platinas que rigidizan estos dos tubos entonces si el paso de estos tubos es tan estrecho tan corto y estos estas platinas son de espesores apreciables quien sabe su comportamiento sea la de un elemento tubular de esta forma una dos la otra posibilidad es que este elemento se comporte como una retícula si se comporta como un elemento tubular simplemente voy a determinar su capacidad por resistencia que va a ser lo mismo para el caso de un elemento tubular o para el caso de un elemento reticular por resistencia va a ser esta fuerza dividida entre el área de todo el material que componen los elementos verticales no voy a tomar los elementos rigidizadores porque no son continuos aun cuando le den ese comportamiento de continuo entonces salio esta área le multiplico por dos porque es igual y le divido la carga P sobre esa área y tengo por resistencia cuanto me aguanta aquí el doble B como este doble B B sub dos está en función de doble B creo que hemos sacado cero ocho algo así aquí está en E cero noventa y ocho de doble B como eso es igual esta B a cero noventa y ocho de doble B eso le igualo a esa a esa carga de aquí P y de ahí le espejo el doble B por resistencia ya tengo un doble B por resistencia para encontrar la parte del pandeo voy a hacer en el problema les pedimos que hagan como si fuera un elemento tubular no una retícula que hay que hacer por la retícula para ver si evidentemente se comporta como un elemento en el caso de como un elemento tubular no necesito tomar el corte porque hemos demostrado que el corte para elementos tubulares o macizos a través de la longitud no tiene mayor incidencia partiendo de esto para la estabilidad elástica simplemente planteo el P crítico para un elemento empotrado libre y esa ecuación es pi cuadrado EI sobre 4L cuadrado la inercia aquí hay dos inercias una inercia con X y una inercia con Y y entonces vemos cuál va a ser la inercia débil o hago con las dos para comparar entonces aquí se nota que la inercia YX va a ser la pequeña y la inercia va a ser tremendamente grande comparado con este entonces procedo encuentro el área de la sección transversal ahí está el área dice que es 47 28 centímetros cuadrados encuentro las dimensiones B3 B2 L2 B4 simplemente aquí estoy haciendo unos utilitarios para generar la inercia respecto a este eje su base su base es esto y su altura es esta entonces ahí tomo como elementos compuestos estoy tomando como un elemento en su conjunto como les he dicho como un elemento tubular destito más este elementito como son dos le multiplico por dos para esa parte y lo que es la componente de estas partes entonces de ahí saco que esta inercia es 3058 con respecto a este eje con respecto a este eje es esta la inercia la misma metodología Steiner ejes paralelos y encuentro que la inercia respecto a este eje es tremendamente grande comparado con este de entrada es tan grande que no va a sufrir ninguna deformación para ese valor de carga que limita esta inercia estamos hablando de aproximadamente aproximadamente 408.058.85 dividido entre 3.058.86 estamos hablando de un de una relación de 133 veces la inercia con y es respecto de o sea tremendamente rígido respecto a este es imposible la deformación de este lado para el valor que va a ser soportado por este eje entonces hacemos la parte del comportamiento de la de la estabilidad elástica con la inercia entonces digo ahí está la ecuación siendo que yx es mucho menor que y hacemos la deformación o el pandeo a través del eje y si es el eje de pandeo entonces identificamos las caras que se van a deformar no vamos a hacer el corte solo el pandeo entonces voy a utilizar esta inercia y la ecuación es pi cuadrado e por yx sobre k para este caso es 2 k por l al cuadrado estoy utilizando factor de longitud este factor de longitud depende de las condiciones de apoyo para este tipo de apoyo fijo libre es 2 cuando hemos estudiado columnas hemos visto esto entonces reemplazo valores hago operaciones y dice que la carga crítica que puede aguantar por estabilidad elástica este elemento es de 23 mil 585 73 kilogramos esto le igualo a este valor al b y de ahí saco el valor de bc de la columna que es de 24 mil y fracción kilogramos por estabilidad elástica por calidad de material es lo que decíamos sigma es igual a p sobre a saco este valor este 56 mil es mucho menor que este entonces esto le igualo a este valor y seguramente el doble b debido al a la a la calidad del material me va a dar una capacidad menor entonces de esas dos voy a elegir el menor procedo aquí ya debe ser el valor menor aunque aquí dice p crítico aquí debería aparecer este esto y esta por esto igualado a este valor al parecer no está aquí debería haber esa comparación y quien sabe es el menor entonces esto igualo a 085 de doble 56 mil 736 0 dividido entre este era donde está el b bueno voy a volver aquí al b es el b dividido entre 0 punto 98 y dice aquí esto es por carga crítica de 24 mil por esto la carga podemos aumentarle tal vez aquí directamente he puesto el menor por esto sale 57 mil 893 68 entonces tal vez aquí puedo poner no sé cómo puedo ponerle que de aquí este pg este pg este pg copiar aquí va a ser igual a la reacción en e b es b es es el punto b es b el punto que el punto en e おい en e sea el punto se sight No quiere Ya vamos a aplicar aquí este valor Déjame checar la máquina No 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 quiere Ya ve Entonces de ahí vamos a sacar El doble B Este doble B Este doble B C Por esfuerzo Agarrar ahí Me voy a ir aquí Listo Va a ser igual a este valor 57.000 57.493,88 kilogramos Entonces de ahí Tengo ya las dos cargas Tanto por calidad del material Lo que soporta Este elemento Como por Estabilidad elástica O por pandeo Y como este es menor Vamos a tomar este Este por estabilidad elástica Este es por material Ya tengo lo que es capaz De soportar esta columna Ya tengo lo que es capaz De soportar la viga Ya tengo Me falta determinar El comportamiento De esta retícula En el planteamiento A este le cargo Este valor En función de PD ¿Qué voy a hacer Para determinar Su capacidad de esto? Primero Con esta carga Encuentro las reacciones De apoyo Y luego Determino los valores De las tensiones En todas estas barras De esos Tomo el menor valor De la barra Que está la barra Que me genera El menor doble B De aquí Igualado a esto Que va a estar en función De doble B Y de ahí Determino su capacidad De esta Si le pongo Un valor Del que aguanta más Este valor Va a ser mucho mayor El doble B Por tanto Cuando le carga eso La barra Que soporta menos carga Va a colapsar Entonces lo que hago Es ese análisis De la armadura Entonces ahí De la figura B4 Retícula Apoyo en D Entonces ahí está La retícula Este valor 085 De doble B Eso le aplico Genero las reacciones Aquí estoy aplicando Algún método Vectorial ¿No ve? Entonces elijo Uno de los puntos Y hago Momento resultante En ese punto Y de ahí saco Las reacciones En D En B En C Que son estas Las que les corresponden Y luego le aplico Está un poquito Superpuesto Esto le voy a usar Jalar un poquito Abajo Eso Y entonces De la sumatoria De momentos Encuentro Las otras reacciones En X En B En C Tengo las reacciones Y con esos Analizo punto Por punto El primer punto Que estoy planteando Este es en el nudo A Este nudo aíslo Y encuentro las tensiones Aquí Luego el B Y encuentro las tensiones En estas barras El C Encuentro las tensiones Aquí Y finalmente el D Para encontrar la tensión En la barra De ese análisis De la armadura Encuentro las tensiones En las barras Aquí está el resumen De estas Como están en función De doble B Y sabemos Sus dimensiones De la barra Encuentro la máxima Fuerza que puede Aguantar cada barra Entonces La máxima Tensión que puede Aguantar cada barra Va a ser El área de la barra Multiplicado Por su capacidad A la tensión Eso igual A esto Y de ahí saco El doble B Para cada barra Y de ahí tomo El doble B menor Aquí tengo La tensión En la barra de A Aquí está Me da el valor Por Carga crítica Me da por T de A Por esfuerzo Y entonces Comparo todos Esos valores Que he de sacar En esto Va a haber una Barra crítica Y de esa Selecciono Selecciono El valor Que le corresponde La carga Y comparo Esos doble B Con el resto De las doble B Y de esa comparación Me está diciendo Aquí el problema De la comparación De todos los doble B Se concluye Que el doble B máximo Es de 430 11 kilogramos Por estabilidad Elástica De la barra T de A Me dice Que está Determinando Este valor La barra De A Vemos aquí La barra de A De A Dice que está Determinando Su capacidad De carga Esta barra Esta barra Puede soportar De este valor Doble B 430 11 kilogramos Entonces Esto es Si esa barra Solo aguanta Que doble B Tome este peso Si le incorporo Más Esta barra Va a colapsar Por tanto Al colapsar Esta barra Podría generar El colapso De este apoyo Y de la estructura Aunque en estructuras Indeterminadas Esta es una Determinada No hay problema Con que alcance La plasticidad De esta Entonces va a sufrir Esta Descompensación Esta barra Y va a colapsar En estructuras Indeterminadas El que uno De los elementos Ha alcanzado El estado De plasticidad Total No implica Una falla Simplemente Redistribuye El excedente De carga En los otros elementos Si no genera Desestabilización El comportamiento Plástico De ese elemento Las otras Absorben El resto De la carga Hasta que Generen Una Desestabilización En este caso Por ser Una estructura Determinada Si va a generar El alcanzar Su máxima fuerza Esto Una desestabilización Empieza a deformarse Esto Y se Apoya este lado Y se Descompensa Y colapsa La estructura Una forma De análisis Que hemos hecho Hemos combinado En el problema Una viga Una columnita Y una retícula Y hemos analizado Ese comportamiento Podríamos Quien sabe Incorporar Un poquito Más 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 realista Que este apoyo De alguna forma Tenga Algún pasador No simplemente Que aquí Este Con algún elemento Que le permite Moverse Libremente En la rotación De este elemento Y este Quien sabe Podría haber Supuesto Que este nudo De alguna forma Genera un pasador Aquí Y analizar El efecto De apoyo Del pasador Alguna forma Podría haberse Planteado De otra forma La otra variante En esto Es que este análisis Se haga lo mismo Y que en la parte De la columna Aquí Que debe hacerse Para verificar Que en este comportamiento No supongamos Que esta columna Solo va a Obedecer A esta ecuación Sino esta columna Va a obedecer A una presión En el comportamiento De pandeo Que sea una retícula Por tanto Debemos generar La carga crítica De pandeo Va a ser igual A la carga De A la capacidad De este elemento Al soporte De la carga vertical Sobre lo que es Uno Más la capacidad De la carga vertical Sobre la capacidad De la Carga de corte Lateral P sub D Y entonces Hay que determinar El P sub D Para una retícula Con elementos Rigidizadores Solo horizontales Este elemento Consideramos Como un elemento Este otro Como uno solo Y estas son Las pletinas Entonces En este proceso Estamos viendo Que se van a deformar De esta manera Este es el pandeo Se van a deformar Esta cara Y esta cara Ahora les voy a decir La razón Por que hemos tomado Como elemento Continuo Esta cara Es continua Esta cara Es continua Cuando quiera analizar Para esta flexión Con respecto A este eje Esta cara Evidentemente Al ser continua No genera El efecto Del pandeo Por cortadura ¿Vale? Porque es continua Esta cara Esta cara Si esta Hubiera sido El eje menor Entonces el pandeo Se hubiera dado Por esta cara Y esta cara Y en cuyo caso Esta cara Si tiene Pletinas Por tanto Al deformarse Esta y esta Hubiésemos tenido Necesariamente Que tomar El P sub D Y afectarle El efecto De corte Para estas caras No Porque esto Es continua Son tubos En los extremos Esa es la razón Que incide Para este Naturalmente Hay que demostrar Si quiere Hay que hacer La otra parte Más demostrar Pero esa es la razón Por la que no va Incidir el efecto De la cortadura En este elemento La deformación Es respecto a este eje A este eje transversal Por eso deforma Así Y se deforma Esta cara Y la otra Que tiene Estos Lados De los perfiles Tubulares Que son Continuos A través De toda la Lugutama El cito Es el análisis Y eso hay que hacer Con cada Tipo de estructura Que nos plantea Primero Analizar En general Plantea este problema Analizo Primero Como se va a comportar Planteo Normalmente Es conveniente Plantear Un sistema Equivalente Veo Como funciona Esto Como funciona Que partes Puedo En el sistema Equivalente Como puedo Plantear Aquí la viga Por estas articulaciones Puedo plantear Como un elemento Viga Aquí simplemente Apoyado Y aquí Con apoyo Fijo Hago su Diagrama De cuerpo Libre Aquí El apoyo Simple Móvil Solo tiene Reacción Vertical Esta tiene Horizontal Y vertical Por ser Apoyo Fijo Para este punto Pero aquí Las fuerzas No hay horizontales De la sumatoria De fuerza Horizontal Esta horizontal Se va a hacer Cero Y de las verticales Voy a sacar Esta Entonces Es una viga Simplemente Apoyada Y digo Hizo por separado Y al término Sus capacidades De cargas Y las comparo Eso es lo que Ha hecho Una forma Que normalmente Es la más conveniente ¿Alguna cosa Hasta aquí? ¿Dónde están Los estudiantes De RECIS 2? Sí Estamos aquí Regiriendo La información Eso es Entonces Yo desearía Que ustedes Determinen Estos valores Y vayan Verificando Que evidentemente Son esos El propuesto De incorporar Algunos valores Con un planteamiento Y directamente El valor Es que ustedes Ensayen Y verifiquen Que evidentemente Sale ese valor ¿Qué implica esto? Que ustedes En el proceso Razonen un poquito Y utilicen Sus conocimientos Que no son De la materia De anteriores Materias Que les permita Encontrar En caso De que no puedan Llegar Van a ubicar Qué partes Tienen falencias Para que puedan Curar Tomar ese conocimiento Y puedan Con fluidez Resolver los problemas Tiene ese propuesto Es un poco Enriquecer Sus conocimientos A través De generarles Ustedes Por auto Evaluación Determinar Sus falencias Y llenar Normalmente Los problemas No son En la materia Son problemas Casi siempre De conocimientos Básicos Necesarios Para tomar La materia El hecho De la secuencia El planteamiento Secuencial De llevar Materias En La currícula De formación De una Profesionalización Por esta razón Se coloca En diferentes Niveles Entonces Hay materias Que van Así como Las gradas De un edificio Secuencialmente Por muy Inteligente Que sea A veces No puedo Saltar Del primer Piso Al segundo Piso Quien sabe Alguien Que tiene Una capacidad Intelectual Mucho más Desarrollada Y conocimientos Básicos Más desarrollados Quien sabe Puede subir Los escalones De dos en dos Y quien sabe Algún genio Podía saltar Del básico Al primer Piso Pero en Lo que es Lo normal Va a ir Secuencialmente Peldaño Por peldaño Uno Tras otro Pasito a paso ¿Qué implica esto? Que la musculatura Que van a desarrollar Para poder Llegar Hasta el último Piso Sea la suficiente Para que vayan Subiendo Peldaño Tras peldaño Si no es Suficiente La musculatura Quien sabe Suban al primer Peldaño O al Siento un peldaño Y les falte Ese Deltita pequeño Para llegar A ese nivel Superior ¿Ve? Porque les ha faltado Esa musculatura En el orden De aplicación De ese concepto Hacia Ese comportamiento Hacia la formación Es exactamente Similar ¿Qué implica esto? Implica Conocimientos básicos Que hay que tener ¿Qué hacemos En el planteamiento De estas estructuras Compuestas De esta forma Simplemente Inducirles A que vayan Ensayando A generar A analizar Este comportamiento A través De esos conocimientos Que han acumulado Y los que están Tomando En este momento Este análisis De este problema Tiene dos partes Uno Que hay que incorporar Lo que es Conocimientos aprendidos En el nivel Correspondiente Y otra Los conocimientos Anteriores Que han tomado Para que puedan Llegar a feliz Termo En el análisis Y en general Aún en el caso De no De no presentar Las estructuras Así De esta forma En un comportamiento Más simple Como el determinar Aquí El momento Límite De esta De esta Perfil Incorpora Conocimientos Anteriores A la materia ¿Qué es lo nuevo En la materia? La teoría Plástica El general Esa ecuación Que al momento Límite Es igual A sigma Su PC Por El momento Estático Total De la materia Ese es lo nuevo ¿Cómo determino Los momentos Estáticos? ¿Cómo determino El centroide Las inercias? Todos Estos espacios Son conocimientos Que debería estar Ya dentro Para poder aplicar Lo mismo En los pasos Anteriores El análisis Estructural Básico El generar Algunos Conocimientos De partes El análisis De esta estructura Es anterior Ahora Estamos amarrando ¿Cuál es la La causa De incorporar Una armadura? Porque podríamos Poner un apoyo Aquí simplemente Un Triángulo Con sus barbitas Que representa Este mismo tipo De apoyo ¿Cuál es la razón De incorporar esto? Que vean Como la transferencia Cuando esto Soporta Un elemento Que apoyen ¿Cómo deben Seleccionar Ese comportamiento A través De la transferencia De esta carga A este elemento? ¿Y cómo van a Seleccionar O cómo van a Determinar Cuando soporta O cuándo Su comportamiento Va a ser bueno Para esto? Esa es la parte De aporte Pero el análisis De esta armadura Ya es anterior Sin embargo Le estamos indicando Cómo debe hacerse Entonces Debe confuncionarse Eso Aparte de eso Este tipo De problemas Y cualquier problema De la materia El plantear De esta forma Yo sé que Que no les gusta Que esté planteado Así Planteado Y los valores Yo sé que no les gusta Y seguramente Reniegan Pero Si le aplican Un poquito Del tiempo De otra actividad A esto Y analizan En este planteamiento Lo que deben generar La información Básica Para llegar A este resultado Van a recordar Todo lo que vieron Anterior Y si no No lo tienen Para recordar Tomarán Lo necesario Si no lo toman No van a poder Ir más adelante En forma óptima Yo sé que Hay muchas Muchas formas Y maneras Que igual Van a llegar Al nivel No sé De la obtención Del certificado Correspondiente Final Pero el problema Pero el problema Es Cuando salgan En esas condiciones ¿Cuál será Su grado De formación Para que puedan Asumir Su responsabilidad De desenvolvimiento En el área? ¿Cuál será? Y entonces Y entonces Ahí Uno se Se Enfrenta A la vida Real En la que Ya no hay Profesor Hay que Solucionar Nuestros problemas Del ejercicio Profesional Por uno mismo Asumiendo Responsabilidades Y además Competitividad Hoy por hoy El mercado Es tremendamente Competitivo Tremendamente Competitivo Cada día Salen nuevas teorías Nuevas metodologías Nuevas herramientas Primero Sobre la base De los conocimientos Que con los que Uno sale de la universidad Debe incrementar Rápidamente Los conocimientos Para ponerse En competitividad Con el mercado Segundo No se puede quedar Estático Con esos conocimientos Tiene que permanentemente Actualizarse De hecho Muchos problemas Que están viendo De una forma Bajo una metodología Cuando las herramientas Auxiliares Cambien Y los procesos Se adecúen a eso Porque en general En la ingeniería No ha cambiado Mucho conceptualmente Pero ha cambiado Harto Las herramientas Auxiliares Créanme Las armaduras O la resolución De sistemas De ecuaciones Planteados En el análisis Estructural Por los métodos Matriciales Eran Imposibles Por los métodos Manuales Con lápiz Y papel No ve Y la bolsa De maíz O de frijol Era difícil Por la cantidad De tiempo Que requería El analizar Este número De ecuaciones La cantidad De operaciones Que deberíamos hacer Entonces Es sumamente Complejo Aparece el ordenador Y metemos Los sistemas Matriciales Y otros métodos Se hacen Tan elementales Planteas Transfieres En vez de resolver Ese sistema Le metes En un Preparas tu información Y le transfieres A la computadora Y antes Apenas ajustas El enter Están los resultados Y eso antes Te llevaba Días Y días Y días Y si te Equivocabas Difícil Encontrar el error Entonces Este cambio Es continuo Esa es la razón Del por qué Planteo directamente Los resultados No se enojen Conmigo Tengo la mejor Intención De que esto Les ayude A ustedes A Generar Ese subconocimiento O a Manejar Adecuadamente Lo que ya tienen O a Implementar Aquellos conocimientos Que de alguna forma Han olvidado O no han sido Adecuadamente fijados En su momento Cuando han tomado Los otros Conocimientos básicos ¿Vale? Entonces Más que justificación Yo les quiero mostrar Lo que en realidad Se presenta En el ejercicio No es verdad Que la ordenadora Hace todo Sino para que estudiaremos Ingeniería Estudiamos un secretariado Manera de Transcribir Información Al ordenador No es cierto Y hay osados Que si le meten Se consigue un paquete Y le meten El paquete Y lo que salga Es Es tan grande La suerte De los ingenieros civiles Que dice Dios es civil Y las barbaridades Que hacemos En la vida práctica Nos cubre ¿Vale? Y por ahí No se viene abajo Aquello que es realmente Es intolerable Se viene abajo Pero de todas formas Este es el proceso Esta es la razón Por eso también Deben tomar Las materias Secuencialmente Cuando Vemos en el proceso De formación Hay cosas De las que renegamos Mucho Y dicen Yo quiero salir Rápido Y no me dejan Llevar esta materia Que siempre es esta materia Si igual puedo vencer Claro que puedo vencer Todos pueden vencer El problema No es vencer Solamente la materia Sino que queda De ese vencimiento Para el futuro Ese es el problema ¿Vale? Entonces Creo que más pasa Más pasa En este tiempo De la responsabilidad Con la que asuman Su formación No olviden Que están estudiando La carrera Del cual piensan Vivir Del ejercicio De esa carrera Deben pensar En eso ¿Vale? Entonces Por eso es importante La formación Y no hay materia Que no sirva No hay hecho De ¿Qué? ¿Qué me va a hacer Esta materia? Me van a dar cuenta En algún momento Que todo lo que han visto Si les ayuda No como conocimiento No van a tomar Como La atención En la barra Tantos O O el punto O el abatimiento O la perspectiva No van a tomar Así Sin el análisis Conjunto Cada materia Estructura Su mente En términos Ingenieriles Les enseña A razonar A pensar En esos términos No es No es lo mismo La estructura Mental De un ingeniero Que de un abogado Cuando un abogado Ve a una persona Dice ¿Y a este cómo Lo puedo incitar Para que le meta A juicio A su padre? Porque si no No tienen trabajo ¿No ves? Un ingeniero Cuando ve a una persona Dice Miércoles ¿Este tipo Tendrá casa? ¿Dónde vivirá? Tendrá camino A su casa ¿Qué le puedo hacer? ¿No ves? Es diferente Nuestro razonamiento Nuestro pensamiento Y nuestros intereses Son diferentes En el interés Es común Para todos Por eso Es importante Este planteamiento Obedece a eso Por eso Yo lo que les pido Es cuando les pido Que ustedes llenen Los huecos En base al planteamiento Que está hecho Simplemente colocar Los valores Para que vean De dónde sale Y si no llegáis Repiten En alguna parte Un errorcito Hasta alcanzar El valor correspondiente Y si al final Después de toda la análisis Encuentran que no coincide Puede que esté mal Me dicen Está mal Y los revisamos juntos Para ver Por qué Ese valor sale O no sale Esa es la realidad La razón Fundamental Eso es el proceso De enseñanza Aprendizaje El darles Todo Resuelto Aquí ¿Qué incide? ¿Qué van a hacer Ustedes? Van a tomar La copia Y se lo van a guardar Y en algún momento Cuando estén En el examen Cerca Van a mirar Este es elemental Y no aparece No aparece De dónde salió Este signo De dónde salía Esta L De dónde salía Esta W Ay caras ¿Cómo hago? Y nunca el tiempo Es suficiente Porque no hay Los conocimientos Y los pasos Para responder A eso ¿No? Entonces Esta es la forma De inducirles A que hagan Tomen Ese conocimiento De lo que es El contenido Nuevo Que están viendo En la materia Y de recordar Los contenidos Anteriores Necesarios Para La aplicación De esta parte De los conocimientos Cuando lleguen Al siguiente nivel Van a utilizar Estos conocimientos Y van a aprender Otros nuevos En algunos casos Ni siquiera ya Conocimientos nuevos Sino técnicas O procesos O operaciones Que les va a permitir Utilizar Y algunas metodologías Que les permita Utilizar Sus Conocimientos Entonces Ese es un Todo un proceso Por esta razón En mi opinión Particular Deben Ensayar Estos ejercicios Una primera vez El proceso De enseñanza Aprendizaje Pasa En una primera vez Tener unos ejemplos Parecidos Aproximados Y revisarlos En una segunda vez Hay que resolver Otros problemas De tal manera Y comparar Sus valores Con aquellos Que deberían salir Y tomarle Seguridad De tal manera Que no siempre Esperemos Que cuando Hagamos algo Llegamos a un resultado Y veamos el resultado Había sido verdad He hecho Y está bien Esa es la otra parte De encontrar El resultado Comparar Y decir Si es igualito Decir que está bien Y si no es igual Decir que está mal Entonces ¿Cuál es La seguridad Que han adquirido En sus conocimientos? Siempre Van a esperar Un problema Similar Resuelto Con el que van A comparar Y en la vida Práctica No hay eso En muchos casos Van a tener Que generar Soluciones A problemas Que no estaban Antes solucionados Y su planteamiento Puede ser Diferir De lo que alguien Ya haya resuelto O del conjunto De los planteamientos Por ahí Plantees una solución Mejor Aunque sean todos buenos Alguno es mejor Siempre Entonces Tomo seguridad De tal manera Que los procesos Que voy a aplicar Estoy seguro De que son buenos Y me va a llegar A un feliz Resultado Ese es el proceso Entonces En estas materias De análisis Que esta es una De las últimas No es la última De análisis En la formación De la ingenio Procedida Hay algunas más Todavía arriba Un poquito más arriba Que están basadas En esto En la columna vertebral Como el análisis Estructural De las indeterminadas La elasticidad Y algunas materias Más Entonces Van a complementar Estos conocimientos De Steinberg Con lo que viene Al futuro Sobre esta base Estas materias De análisis Tienen la obligación De enseñarles Ese proceso De razonamiento De dónde Y cómo Salen las cosas No puede ser Una mecanización Una mecanización De estas materias No sirve No les queda nada Siempre van a buscar Algo similar Para transferirle La información Y esa transferencia A veces En problemas Que parecen similares Su comportamiento Es diferente Y ahí vienen Las barbaridades El mundo está lleno De errores Por estas Incoherencias Que se da En el proceso O a veces Por ciertas Apreciaciones Que No les dan O no No Han comprendido En su momento De la forma De cómo Deben llevarse las cosas Entonces Esto está intencionado Así En mi opinión No deberíamos darle Nada Con todos los valores Incorporados Que les perjudica Más que les beneficio Hoy por hoy Deben tener La capacidad De generación Su conocimiento Por eso Son las nuevas Metodologías Tienden a eso Entonces Cuando protestan De alguien Dicen Ah no No nos han enseñado A leer Dicen No ven normalmente Y agarran Y le tiran A la velocidad De Como Carretienes Y le dicen ¿Qué dice eso? ¿Qué has leído? No sé Eso no es lectura No veo La lectura Es cuando Has entendido Y puedes decir ¿Qué decían Esas frases? Ese contenido ¿Qué era? Igual en el conocimiento En general Es que tú seas capaz De interpretar Ese funcionamiento Para adecuar A ese proceso Ese es el proceso Que nos corresponde En este nivel En estas materias De análisis Es así Porque si no No nos molestaríamos Hacer en ese Todo ese análisis Demostrarles De dónde sale Por qué sale ¿No? Y decirles Simplemente Ah, en esta estructura Sale este valor En este otro sale Este otro valor Y listo Ya está listo Y darles los modelos Y no es la solución Entonces jóvenes Procedan nomás A ensayar Todo lo que les hemos dado Y los que encuentren Otras bibliografías De persona a persona Las metodologías Y las formas de análisis Pueden cambiar Pero no los resultados Finales Entonces pueden encontrar Tal vez algunas referencias Con alguna Otra técnica Otra metodología Y analizan Y ven Quien sabe Puede ser mejor Quien sabe Puede ser más moroso Y entonces Uno compara Y toma Aquel que mejor Le convenga ¿No? Ese es el proceso Entonces Por favor Yo les pido Que vayan Haciendo ese análisis Yo espero Que para mañana Les planteo Unos ejercicios De todos estos mixtos Que tengo Algunos Tengo Todavía registrados Los voy a poner En una En un archivo Y les voy a Dar Para que puedan Ver su comportamiento O resolverlos Para que puedan Enriquecer Todo ese conjunto De conocimientos Que deben manejar Si hay alguna cosa Yo les escucho Si quieren Sugerir algo Preguntar Los escucho Dije El siguiente semestre Va a ser Presenciales Yo no podría Sobre este tema Responderte Con precisión Yo creo que Depende De Factores Como Que giro Toma la pandemia Hay 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 gente Que tiene mucho temor Que esta cuarta ola Que dicen Que podría Diezmar A la humanidad Tremendamente No No sabemos Que Como Esta pandemia El virus Va tomando Diferentes Mutaciones Cada vez No sabemos Cual Que mutaciones Más tendrá Si se podrá Controlar O no Esta Esta pandemia No Entonces no depende De nosotros Sino de que La sociedad Haya alcanzado Un control De la pandemia Y cuando Se haya controlado Seguramente Las autoridades Ordenarán Que se vuelvan Los sistemas Presenciales O no sé Semipresenciales Buscarán Una forma De solucionar Mientras Mientras La pandemia Estén Vigente Y siga Cambiando Mutando Los virus No sabemos Que va a ocurrir Hay diferentes Aseberaciones Uno escucha En la prensa Aseberaciones De todo tipo Cuál Cuál será Verdad Algunas Son Intencionadas En función De otros Intereses No siempre El bienestar Social Y entonces Hay que tomarlo Con mucho cuidado Lo que sea Merita Es cuidarse Y en carreras Como la nuestra Que son Numerosas Difícil Plantear Presenciales Cuando está Vigente La pandemia Puede Que responsablemente Vayamos todos Y no nos Contagiamos Pero un error De alguien Que ni siquiera Se ha dado cuenta Que puede Ser portador Del virus Podría Generar Un problema Fatal En cursos Numerosos Además Necesitamos Ambientes Infraestructura Adecuada Para eso Y en En la carrera En la facultad En la universidad No tenemos Infraestructura Adecuada Para esto Nunca se ve Pensado en esto Aún en condiciones Normales Nuestra infraestructura Tenía muchas Limitaciones Metíamos En aulas De 100 Estudiantes 200 O más de 200 Teóricamente ¿No ves? Entonces ¿Cómo podría Funcionar Esas aulas En estas condiciones? Difícil Por eso Yo no me animaría A responderles Con precisión Sino Seguramente Corresponderá A las autoridades El determinar Cuando se Se vuelve A un sistema Presencial ¿Alguna otra cosa? Bueno Bueno Entonces Nos vemos La próxima clase Ya que no Quieren hablar ¿Y cómo es Cuál es La visión De ustedes Respecto a esto? ¿Ustedes Desean Volver A los Presenciales O a un Sistema Combinado ¿Qué creen Que sería Mejor En visión De ustedes Sin temor? Combinado Sería Por lo menos Los exámenes Que sean Presenciales Eso es debido Al internet No más Aunque sean Los exámenes Presenciales Si parece Que el problema Del internet Es Además De tener Costo A veces Tiene No No es Muy Muy bueno El internet Encochado ¿No? Y funciona De acuerdo A las zonas Yo pienso Que si es Un problema El internet La comunicación Si es un problema Cuando se usa Masivamente Si ya es Un problema Podría ser No sé ¿Qué dice El resto? No dice nada